La forma flotante que le describe Carlos es parte nuestra y en la tarde, la Luisa ha comentado acerca de eso que tenemos, de esas esencias que tenemos que transmitirnos. Gracias Carlos, muchas felicidades. Continúan, Alejandro por favor, ¿hay algo que quieres que lea de un pequeño proyecto como tuyo? ¿O entras ya? ¿Correcto? Bueno, adelante. Aplausos para por favor Alejandro Zatapa. Gracias por la campaña. Muchas gracias, muy buenas noches. Esta noche quiero compartir cuatro poemas, precisamente he intitulado mi participación de esta noche como cuatro poemas para reflexionar. El primero es para reflexionar sobre el aborto, se llama un contundente mundo. Es el tuyo embarazo no deseado cual producto casual de un tropezón y más de alguno ya te ha señalado el aborto como una solución. Qué falta de humanidad, así cualquiera aconseja. Enorme es la cantidad que de tristeza me deja ver que de la caridad el ser humano se aleja. Siempre el camino más corto no lleva a ninguna parte. Para muchos es muy poco lo que una existencia vale y es un hecho que el aborto a un domicilio equivale. Que esto que el otro te dirán aquellos, eso sí, decidirlo a ti te toca. No te dejes influenciar por ellos, no te dejes influenciar por ellos, un contundente no, como en tu boca. No a deshacerte de un hijo quien es carne de tu carne, más que pedirte, te exijo, lo cual vas a disculparme. Que seas valiente, es preciso que tu actitud no desarme. Tan fuerte la negación que el nudo no se desate, para que con decisión a quien convencerte trate la voz de tu corazón. Detenga ese infarme ataque. Está en el término que en esto encaja. Lo considero una cruel agresión si una criatura indefensa se ataca, aunque tan solo sea con la intención. Esprimen, fraguan así las opiniones ajenas. Que hay que sacarlo de allí, que eso es un embrión apenas, viendo lo que late en ti como cosa que almacenas. Es tiroteo expresivo que va contra la creación. Por si no lo has entendido, desde la fecundación se convierte en un ser vivo, tu vientre es su habitación. Quieres desalojar a ese inquirino porque no es digno de que habite en ti. Piensa que es un depósito divino, no por casualidad se encuentra allí. Que no se sienta un extraño y tócalo en tu pancita. Al contacto de tus manos con su palpitar te grita, que es un nuevo ser humano que mucho te necesita. Su necesidad primera es tu coraje de madre. Si la sociedad entera que el que ha portado acabe, que lo defiendas espera y tus callas no las caguen. Y claro que de aquí, si el embarazo fuera producto de una violación, no justifica que niegues tus brazos. Más que un papel, el ser madre es un don. En el libro de tu vida, donde tu historia se anota, su existencia está incluida y no hay que cortar la hoja. Por algo fuiste elegida y Dios jamás se equivoca. Cambia el sentido a tu llanto, de lo triste pase al gusto. Yo en el tiempo me adelanto y parece que lo escucho, que se expresa como un canto. Mamita, te quiero mucho. Toca otra vez con mucho amor tu vientre, con su latido te contestará. Así harás tú que confiado se encuentre, en que a la luz del mundo nacerá. Ni aún en un caso extremo el aborto es conveniente. Para que tú pongas prendo a las voces de la gente, como en la tormenta el trueno, en Merhael, no contundente. De algo mujer puedes estar segura, que ha de tener la decisión tomada, marcada influencia en tu vida futura.